Aló, tu presente y tu futuro con nosotros. Disculpe, ¿hablo a la línea psíquica de los Pumas del Norte? Claro, ¿en qué puedo ayudarle? Quisiera saber muchas cosas, pero... Sé que llamas por saber quién te quiere, quién será el que te proteja con su amor. También sé que quieres ver quién te defienda de la angustia, la tristeza y el dolor. Sé que llamas preguntando tu futuro, que te digan si te aman de verdad. A la línea que has llamado te aseguro que es la línea que te da felicidad. La respuesta a tus preguntas yo la tengo. Eres caprichosa solo en el amor. El cariño que tú sientes es completo porque viene directo de un corazón. Te confieso que te quieren y te adoran en la palma de tu mano mi pasión. Ese que sale en las cartas que te adoran es el que la llamada te contestó. Si eres una persona romántica, tu elemento es el amor. Tu animal preferido, el puma. La respuesta a tus preguntas yo la tengo. Eres caprichosa solo en el amor. El cariño que tú sientes es completo porque viene directo de un corazón. Te confieso que te quieren y te adoran en la palma de tu mano mi pasión. Ese que sale en las cartas que te adoran es el que la llamada te contestó. Y recuerda, te deseo mucho, 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 pero mucho amor.